En cada chacarrera estoy volviendo al pago Y hoy vuelvo latiendo si te siento Santiago En cada chacarrera estoy volviendo al pago Crespi soy cuando siento Santiago que te nombra Y el diablo de la marcha el corazón me ronda Crespi soy cuando siento Santiago que te nombra Cuando escucho a dos cajas cantar una vidara Y un coñubrio de ausencia se prende a mi garganta Cuando escucho a dos cajas cantar una vidara Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón cobrero Santiago del Estero es un chango moreno Chilalo piel morena Bombista y vidalero Cantor de chacarrera Claro soy santiagueño Chilalo piel morena Bombista y vidalero Lejos del pago añoro Las noches santiagueñas Y ese parral por cielo Con tránsimos de estrella Lejos del pago añoro Las noches santiagueñas Amar es mi destino Yo amé pagos ajenos Pero a mi santiagueña Mi esquila siempre vuelvo Amar es mi destino Yo amé pagos ajenos Santiago del Estero Es un chango moreno Con música en los ojos Y un corazón cobrero Santiago del Estero Es un chango moreno